qué rollo compañero buenos días buenos días que están haciendo por acá ahora qué rollo viejón aquí nos encontramos en tacos de birra y gallo viejo y nos van a hacer que nos va a preparar el día de hoy viejón una criminal grande y una tostada galla una criminal grande y una tostada galla que es lo que lleva la criminal la criminal lleva queso chihuahua y va con birria en su tubo y le ponemos poquita cebolla y cilantro y agarra un mejor sabor está colecto para eliminar la criminal es que es eso vaquera 45 45 bolas que es lo que lleva la tostada galla vieja lleva asientos un poquito de birria y encima le echamos la costa oye y donde se encuentran ubicados tacos de birra y gallo que no estamos por el boulevard que chilpa de aguama y suburbia en la mochila va tiene pierna en la mochila en la mochila mira nomás que perro mira esos hay que darle a tostada galla con esa sale cantando que elegance la de francia va oiga mi hermano yo la de manejar aquí la de realidad vamos a acompañar el cebollito vamos a subir para acá amigo para que mire vamos a ver que no es tembloroso todavía el olor mira mi gente una galla siempre enchilada se acompaña con el chilito y la cebollita va doradita compañero y a ustedes les gusta el chile? me encanta me fascina oiga viejo el horario amigo que manejaba 7 de la mañana a 2 de la tarde 7 de la mañana a 2 de la tarde y ella descansa acá? menos el martes menos el martes menos el martes mira mi gente y ese cuan es? está coqueto está coqueto es que no comen tortillas porque está en la dieta está en la dieta ahí está que machila se miran esas cosas mira lloviendo me mojo oiga y van a acompañar con su consomecito acá? consome todo lleva consome todo? todo lleva consomecito y en barro compañero el barro no puede faltar el barro así como en el rancho y en el rancho y todo en el barro es mas bueno dice la gente bueno mi gente pues aquí quedo la tostadita gall vamos a probarla a ver a que tal sabe eso mira que machis mira la costrita de queso donde esta? la buena la neta te dejaste caer viejo eh? está bien buena, está bien elegante y la galla siempre debe andar picosa que buen sabor le da el quesito eh? el quesito y el asiento va viejo hace una buena combinación la neta eh? está bien sabrosa que buena esta eh? recomendada mi gente eh? 10 de 10 la neta mira mira y esto que es? otra como digo mira se me ve que no se va a llenar pero mira lo grandota que esta 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 como le gusta grande mira la criminal babejón? criminal? por que era la criminal? por el tamaño? por el tamaño? y la tostad de la galla por que le puso la galla? a ver porque ya esta la galla ah de la galla de la patrona? esta brava? es la tostada de la galla jajaja mira como siempre anda enchilada por que le puso la galla ah esta chiquitita ahorita nos corre la galla compadigo así que me come guasalí de aquí porque nos van a correr esta buena compadigo? diga la neta esta tostada es como la sabrita no puedes comer solo una esta bien buena eh? no pongas si y su respectivo con su mesito mira amigo ay esta bien caliente si esta hirviendo mmm puro veneno eh? bueno pues ya quedo la criminal tambien vamos a pegar la testeada a ver a que tal sabe o su esta crujiente la tortillita esta crujiente esta bien sabrosa mira que esta bien elegante eh? vamos a probarla a ver si es cierto criminal? una llama esa compadigo eh? esta bien caliente eh? si hoy esta bueno no? esta super que requete contra buena uff 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 y recontra uff dijera el Jimmy va esta bien buena eh? compadigo pero cual prefiere la neta? la tostada de gallo o la criminal? las dos viejo la neta la gente tiene un saborcito unico unico si no la había probado la neta en otra en otra parte esta fierria mmmm oiga viejón y el gallo quien es el gallo? aqui es el gallo usted es el gallo? y la gallina donde le dejó? ya esta ahi esta la gallina eh oiga como esta ese dicho de que el gallo trajo el gallo pero la gallina es la de los huevos? no te la vamos a negar ahi esta no la vamos a negar no la vamos a negar oiga compadigo y cuanto tiempo tiene viejón aqui? eh birreria el gallo tacos de birra el gallo? vamos a cumplir 4 años viejo 4 años ahora en septiembre 4 años ya? 4 años seña que esta jalando el negocio eh? pues ahí va estamos echándole ganas esas esa tostada que me sirvió en la de costra de queso yo nunca la habia mirado en ninguna otra birreria eso no la vas a encontrar podrás encontrar costras o algo pero esa tostada solamente aqui la tenemos usted la invento esa tostadita? aquí la secamos viejo la neta esta bien buena y bien elegante gracias gracias pues vamos a estar compadigo un saludazo para todos bendiciones invita aqui la raza para que le caigan aqui en su local nos gusta probar nuestra variedad ánimo